Quiero que te vayas, pero sé muy bien, que tú te irás. Abrájame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy cualquier día, abrájame. Si tú te vas, te olvidarás de un día, hace tiempo ya, cuando éramos a un niño y me empezaste a amar, y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad. Me quedaría sin nada, si te vas. Abrájame, ni no me digas nada, solo abrájame, me basta tu mirada, para comprender que tú me digas. Abrájame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrájame. Abrájame. Si tú te vas, me quedará el silencio, para conderezar la sombra de tu cuerpo, y mi soledad, serán mis compañeros. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad. esperaría que vuelvas, si tú te vas.